Hipnotismo de un flagelo dulce tan dulce Cuero, piel y metal, carmín y charón Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Cada lágrima de hambre el más puro néctar Nada más dulce que el deseo en cadenas Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Más te pide y se vive Canción animal Canción animal No me sirven las palabras que mires mejor Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Más te pide y se vive Canción animal Canción animal Canción animal Canción animal Más se pide y se vive Más, más, más te pide y se vive Canción animal 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 Canción animal